¡Muy buenos días! Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy os traemos un episodio bastante chulo y de la mano de Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlitos. Pues sí, contento de poder estar otra vez hablando un poco de la cultura cervecera en concreto de la zona de Cataluña. Ya llevamos dos semanas hablando un poquillo de las cerveceras, de los negocios que hay relacionados con la cerveza artesanal y esta semana, como no, vamos a continuar hablando de esta gran cultura que hay muchísima. Claro. Venga, por el primer proyecto podemos hablar... ¿Qué querías decir, Carlitos? No, no, nada, nada. No, vale, vale. Venga, vamos con lo primero que son los bucaneros, gente que conocemos del sector y que hace cosas muy chulas. ¿Qué hace, Carlitos? Sí, bueno, están haciendo una línea de latado móvil, ¿vale? Está bastante chulo, es un proyecto que, bueno, que a mí me apasiona ver estas tecnologías que se pueden brindar a los homebrewers y a los brewers y la verdad es que está bastante chula. Se diferencian por brindar un servicio de latado móvil, ¿vale?, directamente en su cervecería. Exacto. Ellos vienen con su furgoneta, llegan, plantan ahí su pequeña enlatadora móvil y desde ahí ya te hacen todo el proceso. O sea, te enlatan todas las cervezas y después únicamente tienes que lucir de vender ese producto, ¿no? Si no quieres tener esa línea, porque supone un coste muy elevado para tu cervecera, puedes contratarles a ellos y hacerlo de esta forma, que también te ahorrarás un buen coste en cuanto a maquinaria a estos principios que hay en el momento de abrir una cervecera, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que decir... ¿Podemos...? Sí, que dice, Carlitos. Perdón, bueno, hay que estar en Cataluña, ¿vale? Exacto. Y que su número de teléfono es el 661-677-862. Exacto, le queríamos decir, queríamos decir su teléfono y era 661-677-862. ¿No, Carlitos? Como me decías. Perfecto. Vamos con el siguiente proyecto de aquí, de esta zona, que sería el Tecnología de la Cerveza TCR, ¿no? Sí, es un proyecto bastante chulo en el que nace de dos empresas, ¿vale? Vale. En el mundo de la cerveza artesana. Sí. Y, bueno, pues lo que se dedican es hacer, pues, necesidad de dar soluciones y asesoramiento en proyectos o en problemas que podemos tener en nuestra empresa, ¿vale? En nuestra pre-ware. Perfecto. Está bastante chulo y creo que es una buena solución para tener un asesoramiento y en algún momento, si tenemos alguna urgencia, acudir a ellos. Perfecto. O sea, que si tienes problemas a nivel tecnológico en vuestra cervecera, podéis llamarles, que os asesoren, que os indiquen cómo hacerlo. Incluso en esos momentos que tienes esas dudas que son apuradas, pues, poderles llamar con esa línea móvil, ¿no? Tienen más de 35 años de liderazgo en el sector. Claro. Y la verdad que, bueno, pues, esa experiencia, ese bagaje, ayuda mucho, ¿no?, a la hora de decidirte o de cantarte por una empresa u otra. Claro. Tenemos un número de teléfono que es el 606-379-547, ¿vale? Exacto. Si estáis interesados podéis llamarles y ellos os asesorarán a vosotros en el tema tecnológico de una brewery, ¿no? Y entonces eso es genial. Por ejemplo, en momentos de cervezas de barril, bueno, y diferentes procesos que puedes tener en una cervecera, es importante. Sí, están en la calle Feixa Llarga, 107, del Hospitaletal Llobraga, en Barcelona, ¿vale? Perfecto. Genial. Vamos con otro proyecto, otro negocio aquí, cervecero, que sería Terra Aspra, ¿no, Carlitos? Sí, 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 Terra Aspra es una conocida marca en la cual llevan mucho tiempo trabajando de forma familiar, ¿vale? Y, bueno, pues, hacen cervezas artesanas muy, muy, muy chulas y, bueno, tienen un propósito que es la artesanía en la malta, en el lúpulo, en todo tipo de fermentación, todo tipo de procesos. De procesos, además hacen cerveza en su propia masía, en el obrador de su masía, lo que ayuda, pues, a hacer ese momento más artesano, más cercano al pueblo, al sector, ¿no? Sí. Podríamos hablar, por ejemplo, de la cerveza Terra Aspra Mayeranga. Sí, Mayeranga. Sí, sí, sí. Y es una Indian Pale Ale, o una iPad, de 6,5 grados, 65 e-boost. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. La etiqueta es muy, muy chula. Es blanca con su dibujo en medio. La verdad que me gusta mucho, inspira mucha transparencia. Sí. A la hora de recoger ese producto y te saltaría muchísimo en línea, ¿no? La etiqueta es muy minimalista, ¿no? Sí, es un pájaro que hay en medio de la etiqueta que te aporta, pues, ese significado de cercanía, de calma, ¿no? De libertad, ¿no? De libertad. Y eso lo encuentras, pues, en esta etiqueta. Hay que decir que ese pájaro es el que tenían nuestros abuelos, ¿eh? Sí. Sí, está bastante chulo. Sí. Y, bueno, vamos con el siguiente proyecto, que es... Sí, este es otro proyecto muy chulo, parecido a lo que sería, por ejemplo, Lo Billot. Sí. ¿Vale? Es Cyclic Beer Farm y, como sabemos, es una pequeña zona donde te plantas tú el lúpulo, Bueno, sí, es una brewery, sí, es una brewery que está enfocada en producir cervezas de estilo como en granja, ¿vale? Sí, exacto. Lo que decíamos, todo el proceso, desde el momento cero, de la plantación del lúpulo, de la malta, de, bueno, de los distintos, del agua, de todo. Todo lo puedes hacer en un mismo sitio, como, por ejemplo, el proyecto que tienen los chicos de Lo Billot, y... y es eso. Sí, 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 hay que decir que lo podréis encontrar en el carré de Acoy, en el número 37 de Barcelona. Está bastante chulo este proyecto. Y si os animamos a que si sois homebrewers podáis acudir allí, porque os van a asesorar bastante chulo, o sea, os van a asesorar muy bien. Vale. Y aparte, que vais a poder hacer un birrote, seguro. Exacto, podéis ver todos los procesos, es lo que quería decir anteriormente. Sí. Me he liado mucho, pero es simplemente explicar que se pueden hacer todos los procesos y de una forma sencilla, ¿no? Oye, hay una cerveza que me ha impactado el nombre de Chinuxano. Chinuxano. Que es un dicho catalán. Exacto, que es de calma, que es tranquilo. Poco a poco, ¿no? Sí. Y eso, la cerveza se llama Secret Beer Farm Chinuxano. Sí. La etiqueta es chulísima. Está muy, muy chula, ¿eh? Sí, sí. Es así azul con el nombre así muy moderno. Exacto. Yo os recomiendo que la veáis, es muy chulo, os aporta un poco más un teenager, ¿vale? Sí, sí, sí. Es algo más moderno, más de actualidad, y lo podemos encontrar en esta etiqueta, que es muy vistosa. Parece un graffiti, ¿no? Sí, parece aquello que cuando tú estás en clase, no digo que lo haya hecho, papá, mamá, no digo que lo haya hecho, pero cuando estás en clase y estás aburrido, cuando empiezas a rellenar las O's y las A's, ¿no? Sí, sí, sí. A pintar por dentro y, bueno, pasas un rato que estás aburrido, pero bueno. Se para más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vamos con el siguiente, que es Gamametro, ¿vale? Sí. Y, Cali, tú, cuéntanos, ¿qué es Gamametro? Gamametro es una empresa que está muy bien para la gente que estáis ya dedicándoos a hacer cerveza y a producirla como, ya no como un homebrewers, sino ya como una cerveza artesana potente, ¿vale? El logo de este proyecto, o sea, este negocio parece mucho el de Balai. Sí, sí, sí. Y, bueno, es una empresa dedicada a la fabricación, ¿vale?, y distribución de envases de vidrio y asesorios para el sector etnológico, bebidas y alimentario. Perfecto. Este nos toca muy de cerca porque está donde nosotros estamos, Sanford de Campentellas. Así. Y, bueno, pues si queréis saber un poco el teléfono, 935-440-008. Aquí podéis encontrar. Ah, sí, en la calle Ronda, en el número 28, está aquí al lado. Sí, sí, pues es una empresa que, bueno, que si necesitáis algún tipo de ayuda. Vale. Referente al vidrio para hacer las botellas, pues que sepáis que esta empresa trabaja bastante bien. Total. Y he visto fotos de las botellas. Y chulas. Y es muy, muy, muy chulas. Bueno, son de calidad y la verdad que, pues eso, incluso asesoramiento a la hora de, pues, cómo escoger una botella u otra para tu cerveza. Algún día nos podríamos hacer alguna entrevista. Pues sí, sería interesante. Sí, sí. Venga, vamos con el siguiente y este también los toca muy de cerca porque hemos podido hablar con ellos en el Barcelona Vier Festival, los conocimos allí e hicimos también entrevista con ellos. Sí, sí, sí. Y es Servici y Lluponi, ¿vale? Servici y Lluponi es una asociación que aglutina a diversos agentes del sector de la cerveza artesana, ¿vale? Total. De Lérida, ¿vale? Vale. Y desde entonces los productores, o sea, solo son productores, la misma gente que está en la tienda. Tiendas, cerveceras, todo. Y les une la pasión por la cerveza artesana. Y bueno, está bastante chulo. La verdad es que es como una asociación, como ya hemos dicho, y que si sois por la zona iría muy bien que os informarais porque trabaja muy bien. Pues el tema de la formación a nivel artesanal y en esta asociación hay cabida a cerveceros artesanales, homebrewers, como bien decíamos, baristas, sectores de la gastronomía, agricultores, todo lo que forma este bonito sector, pues lo une en esta asociación, pues para poderse ayudar, para poder formar y estar a la actualidad de este sector, ¿no? Claro. Para sacar puntos de comunes que pueden ir muy bien, pues para ir en agujero. Y aparte, si sois gente que no sois del sector, pues os decimos que, bueno, que vayáis allí y que probéis de informaros. El teléfono también vamos a darlo, que es 659-11-4780. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos con la última y con esto ya avanzamos esta parte de, bueno, la tercera parte de Cataluña, aunque hay muchas más. Y hablaremos de Iberan Craft. ¿Eh, Carlitos? ¿Qué es este proyecto? Sí, perdón. Es que tengo aún la garganta así un poco mal. ¿Vale? Bueno, es un proyecto que empezó gracias a las inquietudes del chef Robert Ruiz, de la línea de bebidas fermentadas Cami, de Deus, y Daniel Fermum, maestro. Cervecero del Instituto de Cerveza Artesana de Avirradio, ¿vale? Vale. Y, bueno, es un proyecto bastante chulo, en el que nace con la intención de acercar esos fermentados desconocidos a muchos de ellos ancestrales que siempre se han elaborado alrededor del mundo y que ahora, mediante los cursos y los productos de Iberian Craft, podéis familiarizaros en las tradiciones de su elaboración, tanto en los hogares como pequeños negocios. Perfecto. Yo creo que hoy, en el programa de hoy, une un hilo conductor que es la que es la formación al sector, ¿no? Y el poder ser cercanos a tener esta información, ¿no? Entonces, creo que son los puntos en comunes en todos los proyectos que hemos ido viendo hasta hoy. Y la verdad que es interesante, pues, darle al menos, echarle un ojo a todos ellos. Sí, sí, sí. Que sea un vistazo rápido, al menos. Y veréis que alguno os interesará por ese tema de la formación y de la cercanía. Hemos visto temas desde vidrios, hemos visto desde tecnología, hemos visto desde sitios donde tomar la cerveza y es muy interesante que podáis formaros y lucraros de todos ellos. Sí, les podréis encontrar en el carré Davila y Vila, el número 73 en Barcelona. Y el número de teléfono es el 616 899 169. Perfecto, bueno, oye, después de esta información, Zanjao está aquí, esta tercera parte de Cataluña. Sí. Habrá muchas más porque hay mucha cultura, ya iréis viendo y entraremos más en detalle en las cerveceras, que sé que es lo que os gusta, pero también hay que hablar de lo que no son únicamente cerveceras, sino lo que los rodea, ¿no? Y que es muy importante. Entonces, hasta aquí, deciros que, bueno, tuvimos ganador en el torneo. Sí, un pedazo de ganador. Exacto, los chicos de Vila, que ganaron el torneo de la Champions League, desde aquí felicitaros. Sí. Se os enterrará esa magnífica copa vosotros, por ganadores, ¿no? Y después también decir, pues eso, que si os gusta nuestro programa, id dándole likes y dándole me gustas para que vayan creciendo nuestro podcast y sobre todo nuestro YouTube, que es reciente. Sí, sí, sí. Y de aquí... Sí, perdón. Pronto, perdón. Pronto haremos un sorteo para, bueno, pues para daros gracias de haber estado tan activos en Instagram por la Championship, bueno, la Champions League y también, pues, para conmemorar este gran ciclo. Bueno, hasta el momento. Pues, de momento prepararemos un sorteo chulo y también decir que van a empezar a haber pequeñas cápsulas donde explicaremos, pues, pequeñas cositas como, por ejemplo, noticias, libros, productos del sector, cositas que van saliendo dentro de los programas que vamos dándole pasada porque son cosas que deberíamos saber la gran mayoría, ¿no? O cosas que son muy de los principios del podcast e iremos repasando para que la gente que se va uniendo o se va interesando en el sector, pues, tenga esa pequeña formación, pues, para poder ir siguiendo el hilo conductor de los programas y de los podcast. Hemos ido viendo muchos comentarios y hemos querido hacer esta acción, pues, justamente para vosotros, para los que iniciáis, poder tener esas pequeñas claves, tips, que os ayuden a entender todo, ¿no? Sí, bueno, pues, bueno, hoy todo lo hemos explicado, lo que teníamos que explicar y, bueno, hoy, esta semana no hay noticias, las daremos, por ejemplo, mañana o pasado, si surgen. Sí. Y deciros que, bueno, que acabéis de pasar un buen día. Sí. Y, bueno, recordaros como siempre que con cerveza... ¡No hay tristeza! Hasta mañana. Nos vemos mañana con más cositas. Sí. Adiós. No os lo perdáis. No. No. No.